¡Hola a Forces TV! Bienvenidos a la mejor competición del planeta Tierra y del Universo. Welcome to the show, my friends. Hoy vamos con Counter-Strike Global Offensive, como venimos haciendo esta última semana. Y os traemos unos mapas que os gustarán, así que empezamos en 5 minutos. Estoy esperando un colega y empezamos el matchmaking competitivo de CSGO. Empezamos en 5 minutos, my friends.